Señor Sacristán, el día de ayer en el Alba se le ha hecho la entrega de la botella a Xipacuy. Usted ha manifestado a los voluntariosos. Señores, el día de hoy igual el señor Sacristán está manifestándose. Si bien es cierto, señores, personas de repente, hay personas mayores como también jóvenes que sinceramente debemos estar involucrados en este tipo de tradiciones de nuestro pueblo. La verdad, yo, señores, no lo hablo a interés personal. Yo en esta ocasión les estoy acompañando como mandador y en la otra ocasión tal vez como bailante, etcétera, etcétera. Pero como poblano, como hijo del pueblo, a veces se siente extrañoso al no tener presente una costumbre como esta que hace muchos años ha desaparecido, señores. Esta fiesta del domingo de Pascua tiene más de medio siglo de desaparecidos. Entonces, señores, por buena voluntad de algunos paisanos que han estado dos, tres años atrás, ha renacido esta fiesta. Por cuanto, señores, hay mucho por rescatar en esta fiesta. Tiene mucha costumbre que ha estado olvidado. Y el día de hoy, señores, se ha tratado de rescatar algunas costumbres. Seguramente no ha salido a la perfección, pero se ha rescatado algo. Y esperamos, señores, que esto no muera. Más por el contrario, se fortalezcan. Más por el contrario, nos involucremos a formar parte de que esta tradición, año a año, debe convivir, debe perdurar. Claro que no lo van a hacer, pues, una, digamos, una fiesta grande, de lujo, se van a traer una mejor orquesta, o mejores bailantes, o una buena cantidad de bailantes. Creo que lo más suficiente es una misa, y creo que con esto ya es suficiente. Señores, yo quiero invitar, quiero pedir a los jóvenes, a las señoritas, a las personas que de repente, no quiero de repente indicar con el dedo, tal vez por ahí hay unos hijos residentes que tienen ese entusiasmo, les gusta de repente esta tradición. A mí me gustaría también, pues, que ellos, no muy voluntariosamente, no levanten la mano, ni les saquen, señores, el próximo año yo me comprometo a hacer la misa. Creo que sería suficiente para mí. Entonces, señores, en ese sentido, yo quiero pedirles a todos y a cada uno de ustedes, hermanos paisanos, hermanos pobladores, ¿no?, para que de repente, de esta manera, tomamos un poco de conciencia y hagamos algo por el pueblo. No quiero discriminar. Hay muchas personas que, discúlpanme la expresión, que no saben hacer nada. Por último, ni algo hacer, saben pasar. Entonces, pues, señores, vienen encima todavía nos critican y dicen que falta esto, falta lo otro, ¿no? Entonces, señores, mira, yo no quiero ofender, simplemente yo quiero tocar conciencia a cada una de las personas, a cada uno de los jóvenes, a cada una de las personas que de repente por ahí, ¿no?, saben y son conscientes que en algún momento les tocará, pero yo quisiera que lo hagan de manera voluntariosa y sin pronuncia. Y digan, ¿saben qué, señores? Estoy para esto. Con esto no los quiero incomodar, señores bailantes, señores visitantes, amigos con paisanos, no los quiero incomodar, simplemente los quiero involucrar a que formemos parte de que esta tradición no muere, señores. Muchas gracias, señores, aquí están. ¡Bravo! Gracias por cumplir con el pueblo. Estoy agradecido. Un yerno cumple con el pueblo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué gesto! ¡Hombre de lejos! ¡Hombre de lejos! Pero de acá del pueblo, todos se hacen a loco. Hay que decir así, de frente, claro. Por ese gusto quiero que se brinda una champita. ¡Tengo orgullez! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Viva, viva, ¡orchestra! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡F Epic! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Fueza dos! ¡Fueza dos! ¡Fueza dos! ¡Puedo hacerlo también! ¡Cuando hacerlo también no hay problema! ¡Op! ¡Op! ¡Que espera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡No, la mascará! ¡No, la mascará! ¡Está bien con su corazón! Miguel, está preparado ya, ya. Filmación, filmación. Palabras, comienza a ver. Miguel, Miguel, Miguel. Está filmando, está filmando. Proximación, sí. Proximación. Habla, que puede. Proximación, sí. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡No, esta es la alegría, pero es la emoción! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fue, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo usted? ¡Aquí, dijo! Claro, después... ¡Ya, no me voix, lo pe südí! ¡No, me voywhan! ¡Ja, hermano! ¡Gracias! 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 Entonces, pero sí, también quiero hacer 15 de agosto, lo voy a hacer, 15 de agosto también quiero hacer, y esta fiesta también lo voy a hacer y lo voy a cumplir. El otro año, quiero que todos ustedes, señores bailantes, me apoyen y me ayuden. Y un primero, vamos a que todos, gracias. Y es todo cumplido. Gracias. Procesión. 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 la de punta 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 ¡Gracias! 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 Señores bailantes, todos ustedes para el próximo año yo quiero que me acompañen. Así como están ustedes, hoy día me comprometo a hacer esta fiesta Pascua que se vale para este pueblo Cajamarquilla. Quiero determinantemente decirles a cada uno de ustedes en su debido momento vendrían a sus lindos hogares y espero si no llego yo que ustedes, todos los bailantes quiero que estén acá. como hoy estamos el otro año vamos a estar todos por parte. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Vamos, vamos, a mí me llamas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Están poniendo 50 ganas. 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 ¡Gracias! 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 —Gracias! ¡Gracias! —¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!